hola amigos bienvenidos a mi canal carman games estamos aquí con green of legacy y vamos a hacer hoy el capítulo número 3 vamos a niveles y bueno pues vamos a empezar aquí conseguimos un cráneo con el cráneo vamos a coger agua y bueno aquí el objetivo es recoger la llave aquí se quiere una sustancia venusa para matar a estos insectos y tú un objeto afilado para mover esto y vamos a ir por el camino de la derecha conseguimos un palo aquí nos piden hacer algo utilizan los guantes para eso conseguimos una tela con la tela así podemos la agencia de esto nada más vamos para atrás ah bueno tenemos con agua que nos recogimos recogemos bueno vamos a poner el cráneo y vamos a echarle estos polvitos pero nos falta algo vamos por el camino de la izquierda tenemos aquí tenemos aquí una caja vale tenemos una cabeza de pala la caja no va ahí se requiere algo para cavar en este lugar ahí nos piden algo aquí también no podemos hacer nada ahí conseguimos un hueso con el hueso no aquí no pueden algo afilado para algún objeto afilado para mover esto bueno pues no a ver si con esto puedo remover aquí vamos al camino de izquierda otra vez vamos a ver si encontramos algo más por aquí pieza de pista bueno pues ahí tenemos una pieza de pista que hemos encontrado por esta zona vamos a ver si encontramos algo por aquí bueno pues nos falta alguna cosa y vamos a ver si encontramos algo por aquí yo juré que quiera con esto pero aquí acabamos de afilar y conseguimos una pieza de resolución así ponemos esto con esto removemos tenemos veneno que es para echarlo aquí conseguimos otra piedra de resolución creo que no hay nada más no sé si esto va aquí no me falta algo y no sé exactamente dónde está esto no se sigue aquí aquí va la caja se requiere clave que imagino que es una llave pero me falta algo que no recuerdo ni lo que era por aquí no hay nada por aquí estoy tocando y tampoco no es que se falta eso y la caja y por este camino vale hemos conseguido unas raíces estaban aquí en esta parte de aquí en esta parte de aquí y en esta parte no hay nada vale vale ahora sí ahora vamos a a poner esto a poner esto a poner esto y con las raíces tratamos y ya conseguimos la pala ahora ya podemos irnos para atrás volver aquí volver aquí y cavar aquí que me lo estaban pidiendo mira pues aquí van las piezas estas de resolución y bueno es ponerlas cada una en su lugar a ver tocas aquí tienes que ir pasando de una en una ahora esta que va aquí y esta con esta y ahí conseguimos una llave que ahí pone clave pero es una llave y ahora nos dice la misión ahora es quitar el seguro a la puerta creo que era a la puerta bueno con esta llavecita vamos a abrir esta caja de aquí y conseguimos estas lanzas con esas lanzas vamos a ir para acá creo que no las recogí no hace falta ir para allá o quedó vale tenemos la pista y hay que ponerlas en este en esta forma no en el orden sino que tengan esta conseguí esta forma entonces por ejemplo esta va con esta y ya tenemos una esta parece ser que va con esta y tenemos otra vamos a seguir buscando porque vamos a seguir buscando porque a ver el de la hoja esta es como una cruz el de la hoja esta es como una cruz que debe ser ese y ahí tenemos otra tenemos otra tenemos otra ya todas son montadas ya bueno pues ya tenemos y ahora si ahora con esto nos vamos a dirigir aquí y vamos a ir poniendo las lanzas aquí y en el otro lado las otras y aquí se abre esto y bueno aquí es con todos los que hay aquí es formar un estos símbolos entonces por ejemplo si hacemos el círculo picaríamos esta que es el círculo y esa es la más fácil si ahora hacemos por ejemplo este sería un cuadrado y esta es la raya si por ejemplo hacemos este sería mejor me hace este que es más fácil que sería este no 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 quiero este hemos marcado este de aquí y ahora una especie de té que sería este bueno nos falta el último es el más difícil yo creo que va a ser el más no a ver a ver a ver qué símbolos hay este con este no este con el más no este con el más no es que como está girado el tirador ángulo y no hay raya para ese lado. Hay que probar con estos porque es el más difícil. Ahí lo podéis ver luego en el vídeo porque no me acuerdo el toque, pero ahí se marcó. Pieza de rompecabezas y con esa pieza vamos a ir aquí, creo que es para esto. Efectivamente, esto es llevar cada uno a su lado, este llevarlo aquí, este aquí y hasta aquí, pero hay un problema que cuando tocas aquí se va hasta el fondo. Vamos a llevar este para acá. No, 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 estaba bien, estaba bien. Este para acá, este aquí y este ya está colocado. Ahora tenemos que colocar este. Así que solo subimos para allá, este lo bajamos. Vale, no, no lo bajamos todavía, vamos a darle un poquito para acá. Lo bajamos. Bueno, parece que tenemos este y este ya lo podemos dejar en su lugar y este pues nada más que ya es bajarlo. La tarea ha sido terminada. Bueno, pues así nos hemos pasado el capítulo número 3. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, espero que den like, mandar un saludo a todos mis suscriptores. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Aquí vamos a subir todos los capítulos de Green of Legacy. Así que suscribiros para no perderos ningún capítulo. Y bueno amigos, por dicho esto, aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia. Gracias. 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 Gracias.